Es una de las imágenes más representativas de nuestro estado, se ha convertido en punto referente de llegada. Hablamos de la estatua de Conín, conocido como Fernando Tapia, indígena automí considerado fundador de la ciudad de Santiago de Querétaro. ¿Sabías que esta estatua se inauguró el 19 de septiembre de 1985? ¿Y que está hecha de piedra de cantera negra? Considerado como el vigilante que resguarda la entrada del centro del país, esta estatua de aproximadamente 70 metros se ha convertido en un símbolo de nuestro estado. Informo para Despiértate, Leslie Mago.